Música Me preguntaban por ahí que ibas a hablar sobre que hice asunto acercamiento con Melissa Lusa ¿Ah sí? No, yo he venido aquí a hablar No, solo preguntaba, no, espero que ¿Qué tips le pedirías a Alejandra para que te enseñe acerca del canto? Dios, nada, seguramente me va a decir, güera, métete a clase de canto Ahí estaría, porque a mí el canto me fascina De hecho, pues para ser cantante hay que tener aptitudes, ¿no? Y no todos, pues lamentablemente nacemos con las aptitudes que nos gustaría tener Yo nací con ciertas y con ciertas no ¿Qué te gustaría decirle a Alejandra Guzmán? Me encanta la actitud que tiene frente a la vida A pesar de los problemas que puede haber tenido Nunca deja de sonreír Nunca deja de tener esa fuerza Esa lucha que se ve, ¿no? Me parece genial ¡No! ¡Pintodendible! ¡No! 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 Gracias por ver el video.